Es una de las oportunidades principales que tenemos para vernos de nuevo con los compañeros con cuales trabajamos. Y siempre es muy divertido conocer los fanáticos, los hinchas del show. Es bonito, en general es muy bonito la experiencia. El personaje que estaba protagonizando fue uno de los pocos que no se sabe realmente qué pasó cuando desapareció. Y yo creo que eso más que todo porque los fanáticos quieren saber qué pasó con cada personaje. Y yo creo que es una de las razones principales por las que siguen recordando este Morales. Y también enfatizo que la posibilidad siempre existe que el personaje puede volver porque es uno de los que no sabemos qué pasó. Con seguridad no ha muerto.